Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, estamos en la isla Pena, el tornado acaba de subir ascendiendo hacia los cielos y con ello se supone que el peligro ha pasado. Vamos a ver un segundo, porque claro, ahora estamos en pérdidas. Entonces voy a tener que vender cosas que valgan dinero para poder poner una puta estación de guardias y con ello restablecer la electricidad en el parque. Vamos a ver si estamos bien, supongo. Enfermedad contraída, encima. Con nuestro tiranosaurio, que es el único que está... ¡Hostia! Como no hay electricidad, el cabrón se viene arriba, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se acaban de...? No. No tengo centro de la UCA, ¿eh? No lo puedo contener si se escapa. Me ha tomado por culo. Espérate. Esto es... Hay que apilarles órdenes. Bueno, esto me hará falta. Y esto me hará falta, pero no ahora. Ahora lo que tengo que dar es órdenes. Bastantes. Hostia, no tengo dinero para... El tratamiento siquiera cuesta demasiado. Pues nada. Respondiendo para la reparación. No hay problema. Corran, corran. Madre mía, pues empezamos bien. Bueno, espérate. Una cosa que vosotros mismos os disteis cuenta y me dijisteis que el coche va más rápido cuando soy yo quien lo conduce. Así que por lo menos puedo llevar el coche hasta allí. Puedo reiniciar la subestación en un clic, de hecho. Que es la instalación que hace falta reparar ya. Reparación solicitada. Activo a la vista. Estupendo. Que puta madre. Vaya reparada. Y ahora ya con esto... Le voy a ir mandando... A que me repare... El resto de las cosas. Y el parque debería volver a dar beneficios. Uf, que horror, que espanto. Bueno, beneficios de mierda, pero beneficios. Dame un contrato de seguridad. El mundo es peligroso. Y este lugar lo hace más peligroso. Lo haré en un momento. Este contrato puede ayudarnos con la seguridad. Esto es más importante. Esto es más importante. Lo primero ahora es poder volver a crear el laboratorio Hammond aquí. E ir sacando dinosaurios. Pero bueno, ahora en cuanto tengamos el centro de fósil esté otra vez operativo. Que es en cuanto reparemos la subestación. Prueba el coche. Dame los mandos. Hola. Vale, de momento no... ¿Por qué no me dejas darle hacia delante? Ah, o sea que tú sí puedes circular por ahí, pero yo no, ¿o qué? Pues nada, macho. Qué piscin. Mira, pim. Reparación. Pam. ¿Qué me quedaba? Ya está todo. Soy un hacha. Vamos a hacernos de oro de golpe. Venga, boom. Pam. Vamos. Crisis evitada más o menos. Todo este dinero va a volar, ¿eh? Porque tengo que hacer dos cercados enteros y ya no los de dinosaurios. Pero por lo menos con eso puedo poner este cercado ya al día. Vale. Venga, de puta madre, joder. Aquí voy a poner dilophosaurios. Tal y como dije. Y aquí pondremos herbívoros. Este dinero va para hacer dos o tres dilophosaurios. Madre mía. Y aquí es donde tengo que hacer los herbívoros, incluyendo el paquizalosaurus. Mientras tanto voy a hacer la foto. ¿Qué me han pedido? Me han pedido una foto valorada en 10.000 pavos. Y prácticamente hasta una foto del culo del tiranosaurio vale más que eso. De hecho, seguro que una foto del culo del tiranosaurio vale muchísimo dinero. Si encuentras el fetichista apropiado. Vamos a ir arrollando a los visitantes. Que eso les dará hambre. Visiten nuestro bar. Bueno, no tenemos bar en esta isla, pero ya me entienden. Visiten nuestro burger. Que molón derrape. Creo que hay un logro por hacer no sé cuánto... Un derrape de no sé cuántos segundos. El tiranosaurio estaba ahí detrás. Pero ya que estoy, creo que voy a reabastecer esto. Comida recargada. Quiero decir, coño, ¿dónde está el tiranosaurio? Sí, está aquí. A la toma. Quizá no sea una obra de arte, pero me gusta. Bueno, si es que no es una obra de arte, lo dices tú, chaval. Vale, dinero. Me gusta el dinero. El dinero es bueno. A ver. Vamos a hacer una mejor aquí. De velocidad de incubación. Y una de viabilidad. De índice de éxito. Con eso me aseguro beneficio rápido y seguro. Voy a hacer dos tandas de ellos. Cuatro aquí caben bien. Tendría que plantearme el tema de... De la redundancia de subestaciones. Quizá pon una subestación mediana aquí en el medio. Por si me fallan las pequeñas. Y lo mismo con las pequeñas, por si me falla la mediana. ¿Qué cojones? Voy a hacerlo. Bueno, la grande. Si subestaciones solo hay pequeña y grande. No hay mediana también como él. Voy a hacerlo, porque aquí total... Voy a hacerlo aquí. Voy a conectar la subestación. De tal forma que sea... Enlace intermedio, ¿no? Que haya redundancia con todas las demás. Vale. Vamos a pedir otro... Otro contrato. De seguridad, de nuevo. Creo que lo voy a pedir. Te recomiendo encarecidamente que te plantees este contrato. Vale. Por aquí se empieza. Haz bien esta parte y ya hablaremos luego del resto. ¿De dónde se acaba yo el metriacantosaurus? Ah, claro, sí de aquí. Y voy a seguir con el nodosaurus, ya que estaba. Casi tengo suficiente para completar la misión. Así que me viene muy bien. Esto aún tarda, aún con la mejora de velocidad. En cuanto le metes... Mejoras genéticas a un dinosaurio, el tiempo de incubación se incrementa bastante. ¿Me faltan operaciones? Necesito un centro de la UCA cuando pueda. Que va a ser en breve. Y lo haré por aquí. O... O por aquí. A ver dónde me... Dónde encaja. Pero sí, imaginaos que se me llega a escapar el tiranosaurio. Menos mal que le hice un poco de cercado porque el cabrón rompió la verja. Lo podría poner aquí arriba. ¿Por qué me dices que eso no es edificable? Esa montaña te la plano yo a martillazos. ¿Te llamo a un vasco o a un murciano o...? Vale, perderá que el dungeon. Y un zurriagazo te aplanan el... Vale. ¿Cómo vamos con esto? Vamos a necesitar ya jubilar esta central eléctrica. A ver que se me queda sin energía. Puedo apagar este laboratorio de creación, de hecho. No voy a crear nada más en él. Al menos mientras esté vivo este tiranosaurio. Vale. Hora de soltar a estos. Que vaya entrando el dinero. Perfecto. Con esto no sé si nos bastará para el... Al 90%. Pero desde luego traemos mucho dinero. Suficiente como para que le ponga yo a este centro de fósiles la mejora de rendimiento. Si es que no se la he puesto ya. El rendimiento de excavación. De hecho se la voy a poner tres veces. Me dejo casi toda la pasta que tengo. Pero me va a valer la pena aquí. Es para que me traigan más minerales en las... En las expediciones. Vale. De momento vamos con unos beneficios por minuto razonables. ¿Puedo pedir otro contrato? No. Este se va a cumplir. Este lo puedo cumplir cuando quiera. Y este... Hasta que no tenga este cercado nada. Lo que pasa es que ahora, claro, no hay demanda para un restaurante. ¿Cómo pueden tener aquí ganas de... Es que aquí ya no hay capacidad. Sí que la hay. Aquí el que pasa hambre será porque quiera, no me jodas. A esto se le voy a poner solo precisión. No les voy a pedir nada más. Pero yo tengo mucha electricidad. Ahora lo único que me limita es el dinero. Y aquí el centro de creación iba aquí. Y aquí estaba el mirador. ¿Qué uno cuesta? 400.000. El otro cuesta 150.000. Y luego tendré que poner dos o tres de estos. Pues otro millón C te voy a necesitar. Básicamente. A ver cuáles vuelvan las expediciones. Pues... No sé. Me da un poco de miedo aburriros con este episodio en concreto. Porque en esta isla vamos a tener que ir así un poquito a poquito. Hostia, como renta ya con el oro. Me parece que mientras mandemos expediciones la diversión no se termina. Vale. Me mola mucho que me vais diciendo la mayoría de vosotros los que estáis siguiendo esta serie. Que sois más de los que esperaba, la verdad. Que os viene de puta madre para tenerlo de fondo mientras estudiáis y cosas así. Y me parece genial. Porque al fin y al cabo es un poco... La utilidad que tiene esta serie, ¿no? No... Yo no le... Francamente... Creo que se podría hacer incluso un poco aburrido si se hiciera con... Con otro espíritu, ¿no? No tengo que tirar esto. Porque antes estaba puesto esto de otra manera. Pero claro, cuando sustituyes un centro, te lo sustituye por valla. Y esto estaba puesto yo creo que de esta manera. Para estudiar más o menos alineado con el terreno. Esta valla al final la he puesto de hormigón, claro. Por los paquicefalosaurios. Ay, no. Que sí. Sería imbécil. Tú tira dinero, Gans. Que es justo lo que te puedes permitir ahora y lo que más falta te hace. Tirar el dinero. A ver si llega hasta allí. Bueno, pues con esto vamos bien. Aquí en el agua tienen un poquito de privacidad. Por si quieren frotarse un poco, ya sabéis. Ahí es donde pondré la puerta. Vale, esto está completo ya. No tiene camino. Claro que no lo tiene. Y este tampoco, claro. Vale. Resuelto. Como si no hubiera pasado un tornado. Un trabajo impresionante. Pero ha pasado. Vaya, si ha pasado. Luego veremos si hay que poner árboles. Hala, a la quiebra. Ya ahora lo que nos cueste hacer el dinosaurio. Que tiene que ir con reparación intensiva. Entonces, a ver dónde tengo el paquicefalosaurus. Aquí. Voy a ponerle exclusivamente reparación intensiva. Doscientos y pico mil. Debe de ser el pequeño. El que salía en el mundo perdido. Vale. Necesitaré doscientos y pico mil. Pero también le quiero poner a esto las mejoras. Por lo menos una de índice de éxito. Voy a poner las dos justo ahora que me ha entrado el dinero. Para ello. Doscientos y pico mil pavos. Y podemos sacar paquizos a los aurus. Aún así voy a esperar a los cuatrocientos mil y saco dos de ellos. Así que el siguiente dinero que entre se me va a ir en expediciones. Creo yo. De momento, ¿cómo van los beneficios? 92 mil. Pues no está mal. Podemos pedir un contrato de ciencia. Easy peasy. Dinero fácil. Me parece de puta madre. Gracias, doctora. Me parece de seguridad a nuestros visitantes. Y no quiero volver a experimentarlo nunca. Hostia. Estos están golpeando. ¿Por qué no están cómodos? No tienen suficiente... No, espera. ¿Tienen demasiado bosque? No tienen suficiente bosque. Toma bosque, hombre. Cago en la puta. Dale, escaña. Reparación en camino. Ahora cojo yo el coche. Espérate, espérate. Ah, no, no. Iba a decir, ya estaba poniendo rumbo, ¿no? La verdad es que no estaba saliendo. Me desorienté, niños. No os preocupéis. Que el helicóptero está de camino. Todavía no tenemos refugios. Venga, colega. Menos botes que no es para tanto. Aparten, señores. Es una emergencia. Aparta, dinosaurio. Informada, sí, pero no la estás haciendo. Ah, que ya está. Sí, ¿no? Pues ya está. Pues nada. Que me los ceden. Que no tenían bastante bosque, los hijos de perra. Claro, yo he empezado a oír golpes y lo primero que he hecho ha sido mirar al tiranosaurio. Y el tiranosaurio estaba aquí en el medio, todo tranquilo y todo pachorro, ¿sabes? Pero no. Eran estos comemierdas. ¿Qué, los sedas o qué? Vale, uno ya está. A ver, sedame al otro. Por ahí va corriendo el hijoputa. Claro, yo aquí no voy a tomar el control porque ponte tú a dispararle al puto dinosaurio en mitad de los árboles. Ah, no, míralo. Creo que está por ahí. O es este. Es difícil distinguirlo con toda la gente corriendo. Es esto de aquí. Se acaba de comer a alguien. Y yo que creía que la misión iba a ser fácil. Bueno, dice que evite que mueran cinco visitantes, ¿no? Pues venga. Solicitud de recopilación. ¿Dónde los fosaurus no tienen tiempo de comerse tanta cosa? Pero los carnívoros maten a menos de cinco visitantes. Pues sí que es una misión. Easy, pisi, pisi. Eso sí. Estamos perdiendo medio millón de dólares por minuto. Me voy a poner en super hiper bancarrota. Todo por no tener un... Lo diré. Un puto refugio de emergencia. Ah, esta valla no está electrificada. Es de acero pesado, pero no es electrificada. Claro, pensaba yo que los dilophosaurus no me darían la brasa. Si me hubiera parado a comprobar su comodidad, lo hubiera visto. ¿Qué? ¿Tienes suficiente bosque ya? Voy a ponerle un poco más. Ah, claro, que no tengo dinero ni para poner árboles. Igual me toca reiniciar esta isla, ¿eh? Igual me va a tocar reiniciar esta isla. Vamos a hacerlo de la forma fácil. Con dinero. Seguridad escasa. No me jodas, en serio. Vamos a visitar muerta. Hace mucho que no pasamos por allí. Y vamos a hacer la vieja de los contratos. ¡Ay, madre! ¡Qué horror! He sido ambicioso al empezar esta isla. Debería haber empezado esta isla, pues, con unos estruturimus. Como todas las demás, ¿no? No, mira, aquí me pedían el genoma del torosaurus al 100%. Ni me acordaba. Tormenta entrante. Voy a mandar unas expediciones. ¿Dónde hay torosaurus? Que no haya 80.000 millones de cosas más. Pues, francamente, solo veo torosaurus en un sitio, y es aquí. Bueno, hay alerta de tormenta. Vamos a abrir los refugios, que esta isla sí que es segura. Voy a aprovechar para pedir otro contrato. Ah, no puedo. Aquí necesito un desbloqueo de seguridad. El Baryonyx, hostia. Tengo unas ganas yo de sacar el Baryonyx. Me encanta ese dinosaurio. Este parque, mira, teníamos el... Es verdad, habíamos hecho un nuevo recinto para los tractores. Aquí las estaciones están. Aquí la de la UCA. Y aquí la de guardias. Vale. Y luego teníamos aquí el metriacantosaurus. Y aquí dos recintos, que lo tuvimos que separar. Aquí podríamos poner una estación de girosfera, ya. Aquí. Hay incluso una por aquí. Lo que pasa es que son chiquititas. Me cabría una en este lado. Con suerte. Lo que pasa es que el recorrido, claro. Estructura dañada. Ah, que de puta madre. Estructura dañada. ¿Cuál? Esta. Venga. Claro, se ha roto la subestación de la propia estación de guardias. Y ya no les puede decir, oye, chavales, salid a ajustar un poquito la antena. Vale, lo peor ha pasado. Sí, sí, señores. Todo el mundo fuera. No tenía nada que investigar. Tantos putos investigadores que tengo, pana. Bueno, espérate. Ya han vuelto mis equipos. Vamos a seguir mandándolos por el mundo. Ahora sí que vas a poder demostrar lo que vales. Guayangosaurus con antienvejecimiento cerebral. Hablando de lo cual. ¿Dónde tengo yo guayangosaurus? Si es que tengo alguno. Aquí tengo chunquingosaurus. Hidracorex. Y un par de domontosaurus. Hostia, espérate. Que la tormenta le ha hecho un poco de pupa. Espero que sea la tormenta. A esta valla. Sí parece que haya sido la tormenta. Porque dentro la cosa está calmada. No tengo guayangosaurus. Pero puedo sacarlos aquí. Anti-envejecimiento cerebral. Como voy a sacar dos, el primero no me importa lo que lleve. De hecho no llevará nada, lo más probable. Esta es anti-envejecimiento cerebral. Vale. Igual me interesaría más velocidad de excavación que una de las de rendimiento. Ahora que lo pienso. Porque lo que quiero no solo es que me traigan muchos minerales, sino también mandar muchas expediciones. Porque quiero hacer esto entre que consigo dinero para la otra isla y no. Vale, vale, vale. Vale. El equipo está volviendo. Venga, vuelve. Hala. Aquí no hay descanso, chavales. Oh, mira. Les hicimos lock. Coritosaurus, norosaurus. La putada, claro, es que el torosaurus podemos tardar mucho en conseguirlo ahora. Altos beneficios por minuto en Isla Muerta. Esto no está tan muerto como parecía, ¿eh? ¿Qué necesidades hay? Aquí de comida, por algún motivo. Bueno, lo que tiene es una tienda de ropa. ¿No tenía yo por aquí algún restaurante de algún tipo? No, no, no. No hay comida rápida ahí. No hace dinero. Aquí no me cabe nada. Esa es la putada. No puse yo aquí ya un restaurante y lo tuve que cerrar porque era una mierda. Vamos a volverla a poner. Apagón. A tomar por culo la misión. Fijando tarea adicional. Recibido. Confirmando tarea. Ala, venga. Tú tienes curro para rato. ¿Qué más quiere la gente? Dímelo. Para que yo les pueda satisfacer. Aquí se mueren del puto asco. Aquí sí que les voy a hacer un restaurante de puta madre. Si el terreno me deja, que va a ser que no. Epa. Por aquí había un punto bueno. Ahora ponte a buscarlo. Hay un punto justo por aquí. Mira, cuando hago el cambio parece como que lo quiere poner y luego que no. Si lo consigo pillar, lo mismo le engaño con el click. No, no se engaña. No se deja engañar. Vale, vamos a quitar los árboles. A ver si resulta que también hay un poco de agua. Pues si solo es limitación del terreno. No puedo quitar eso. ¿Qué dinosaurio se ha muerto? Un Edmontosaurus. Pues el muerto al hoyo. Venga, tronco. No me rompas los huevos. Aquí cabe un restaurante de puta madre. Si te lo digo yo. Ay, la madre que lo ha parido. Me voy a tener que pelearme con él. Activo en tránsito. Ala. Está lo bastante llano para su majestad. Joder, pues sí que parece que estaba más en cuesta de lo que parecía desde arriba, ¿eh? Pero, shh. No le digáis que estamos capitulando. No. Vamos a devolverle un poco de la belleza vegetal que había en esta zona. Ala, venga. Rodeado de árboles. Que no se diga. Ta-ta-ra-ta-ra-m. Los Jodangosaurus, ¿cómo van? Están más que listos. Vamos a soltar primero el que nos da la pasta. Para el otro. Restaurante. A ver cuánta hambre había por aquí. Hostia, pues para todo el hambre que había, nos vamos a comer la mierda ahora. Estamos haciendo lo improbable y tú estás haciendo lo imposible. Cada vez está 21 y a ver si va aumentando. Pero, ¿veis? Por eso soy poco amigo de hacerle caso a cuando una sola... Cuando un solo sitio te pide algo. Aquí me decían de comer y de beber y de pronto... O sea, ha bajado un poco la demanda, pero aquí no hay clientela. Apenas. Y aquí, mira. O sea, tienen aquí un restaurante. Estos comemierdas están poco dispuestos a moverse hasta ahí. Aquí podemos ir cambiando los caminos, ¿no? Por camino en plan lujoso. Pues ya lo teníamos. Sí, esto es camino ya lujoso. Ah, no, no lo es. O venga. Si nadamos en el dólar... A lo mejor esto fomenta... El consumo y el turismo. Caminen hasta nuestras instalaciones por los caminos más lujosos del mundo. Con la publicidad más bonita. Las centrales eléctricas con menos apagones. Los bares más demandados y menos utilizados por sus usuarios. Bueno, por sus potenciales usuarios. Porque realmente tampoco es si no los usan. ¿Podemos llamar a los usuarios? Pues no. Como por poder. Mira, además con este camino cantoso queda más de manifiesto los arreglos cutres que hicimos en el parque. Mira, ahora este dice que no lo deja sustituir. Que está obstruido. Y es una sustitución. Pero claro, como lo hicimos ahí cutremente... Supongo que al sustituirlo lo intenta corregir. ¿Cómo va este restaurante? Me... Ni siquiera lo hemos tocado. Vamos a dejarlo ahí. De momento. Me parece que tiene buenas visitas. Esto es posible que lo podamos... Promocionar al siguiente nivel. Hay un nuevo contrato que quiero que consideres. Esto no irá mal. No será demasiado difícil en teoría. Uy, aquí no ha renovado este camino. Interesado en nuevas maneras de cuidar de los dinosaurios, aparte del dinero. Pero incluso para Blue... Bueno, el pienso de dinosaurio no es barato. Ya casi tenemos el ADN del Metriacanthosaurus a tope. Voy a reemplazar el camino que me faltaba. Venga. Si no luego me va a estar... Ay, es que no. Este era el que no me dejaba. Para que le den por culo. Si de todos modos es esa zona, no es para que la visite el público. Voy a estar aquí a sacar el 100% del Torosaurus y... O hasta que se me llene la bodega de fósiles. Lo que ocurra primero. Tenemos todo puesto en espacio de inventario. Vale. Estos sitios no están generando un gran beneficio. Y no es cuestión de lo que estamos vendiendo. Es que no hay demanda para nada aquí. Vale. Vale. Aquí no hay demanda de nada. Aquí sí, bueno. Claro, teniendo la tienda de juguetes... Igual la tienda de regalos sobra. Ahora que lo estoy pensando. Vamos a demolerla. Ya haremos otra cosa. Ya veré qué otra cosa se puede hacer. Podría hacer un recreativo. O una bolera. Un recreativo es más divertido. La gente no quería diversión. Obstruido. Vale. Aquí cabía una cosa igual que ella. ¿Qué alimentador está vacío? Uno de los grandes. Ya lo verás. Vale. ¿Todavía estabas yendo, tío? ¿Qué te has parado a hacer en medio, colega? ¿Se habrá quedado mirando cómo fabricaba yo los caminos? Porque, madre mía, no me lo explico, ¿eh? Hostia, el tiranosaurio. Todas nuestras actividades, y en concreto la división de seguridad, necesitan más gente como tú. Gracias, hombre. Eres un tipo bastante majo. Los negocios no siempre son limpios. Hostia, mierda. No tenía que haberle dicho que sí. No siempre son necesarios. Mira este contrato. Porque no tengo Carnotaurus ni lo voy a tener. Porque el Carnotaurus creo que me lo daban de recompensa en otro sitio. Esto se va a quedar sin completar durante mucho tiempo. Bueno, supongo que la del Torosaurus ha pasado lo mismo. ¿Cómo puedo sacar más beneficios? Supongo que puedo... ...reemplazar el Metracanthosaurus por un Tiranosaurio. Eso siempre... ...da buen resultado, ¿no? Voy a soltar otro Diplodocus, creo. O podría soltar un Brachiosaurus. Especialmente un Brachiosaurus de colores. Un Brachiosaurus estepeño. Como los polvorones. Digo, como los... ...sobaos. Vamos a hacer un jodido Brachiosaurus. Tiene poco bosque. Un poco más, hombre. Aumenta, pero no es lo suficiente. ¿Entre eso hay que socializar poco? Claro, es que ahora el recinto es más pequeño. Hay que tenerlo en cuenta. Mis demás dinosaurios son muy permisivos con el bosque, ¿no? Sí, pues nada. Árboles a gogo, venga. Hala, de puta madre. Ninguno de los otros se me va a ir de madre. Y no, cojonudo. ¿Qué alimentador está vacío? El de los cerradores de abajo. Ah, pues no, este. Aquí tengo tres equipos. Me acuerdo que fue porque hice... ...porque uno de ellos lo hice sin querer. Confirmado. Entendido. Claro, aquí había torosaurus, pero es que este lo hemos completado. Aquí también, ahí. Venga, vamos a darle caña. Y nos volveremos a la isla a pena ya, porque vamos a llenar esto ya de minerales. Hostia, qué buena. Un pujón fuerte para el nodosaurus, tiranosaurio, admontosaurio. Aún así, no sé si con estos... Bueno, tenemos mucho oro. Estaba pensando, no sé si con esto nos bastará para el pedazo de agujero económico que tenemos en la otra isla, pero... Mira, lo que voy a hacer es esto, que no vale nada, lo voy a vender. Y con eso y esto, dejo hueco para al menos una de las siguientes expediciones. Y ya con todo eso, entonces sí nos moveremos al otro lado. Aquí la gente quiere diversión. Aquí me sobra un... Un empleado. Vale. La gente quiere diversión ahí. Aquí quieren diversión. Y compras. Para diversión les puedo poner geosferas. En los de la derecha. Así, no, cojones. Qué manía tiene con ponérmelo del revés. No, espera, sí que es así. Qué cojones. Pero ves, me lo deja poner a pesar de que no puedo poner un camino. Porque tengo el mirador al lado. El asunto es que las geosferas, ahora que lo estoy pensando... Vale, aumenta la visibilidad, vale. Voy a decir que lo ponga explícitamente porque si no... No, 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 no. Pero no pueden pasar por ahí. Eh, eh, eh. Mira, justo. Nos hace que pase un poco por aquí Bordeando los alimentadores Y que conecte Dabuten Conectamos el camino Habéis visto, ya domino la curva, chavales Lo que a lo mejor quiero hacer luego es cortar este tramo de valla De hecho voy a hacerlo Este es acero pesado electrificado Voy a pegarle un tajo a la valla aquí ¡Ay mierda! Se tenía que meter un velociraptor justo en el medio Puta que lo parió Nada, sal cuando quieras ¿Quién se me ha muerto? No coño, eso no Aquí un Dracorex Se ha quedado en un par Dale ahí, dale ahí El reactor este sigue dando vueltas por el trozo ese del cercado Que lo disfrute Los beneficios por minuto aumentan despacito Despacito, despacito Este restaurante Está justo ahí en el límite de que no puedo tener un empleado menos Venga, un poquito más de TOROSAURUS Una de las expediciones se estará esperando Igual No, pues no Pues envía a los dos equipos ¿Qué cojones? Ir al laboratorio de creación Hammond ¿En qué laboratorio he creado yo cosas así? El Brachiosaurus Primer Brachiosaurus, muchachos Este es el que la mayoría conocéis de la peli De Jurassic Park Lo tenemos en el color este árido desértico Que en esta isla pega mucho Alza bien el cuello Orgulloso ¿Demasiado bosque para él o qué? No, muy poco ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres que sea todo bosque? Oh, un Abrachiosaurio A los visitantes les encantan los dinosaurios grandes No, es que tengo que agrandar todo esto, tío Ya tiene que deshacerme de los Anquilosaurus ¿Quién se ha muerto ahora? Ninguno de por aquí Hay un estudio Ya tiene que deshacerme de los Anquilosaurus Que son los que no aguantan Mucha población Acompañamiento a la lista Y volver a abrir este cercado Que de todos modos es algo que yo quería hacer No, mira, parece que ahora... Ah, no, mira De pronto ves Se ha disparado a la población Voy a quitar un poco de la bola de bosque Que no deja ver nada Y ponerle un poquito más disperso, ¿sabes? Ay, pues sigue queriendo más bosque el cabrón Joder, colega Vale, que te alimentes de las copas, tronco Pero otra cosa es que no puedan ni andar tampoco, ¿eh? Que tengo que aterraformar el parque para ti Vale, ya está Lo bueno es que es un dinosaurio estrella Quieras que no Y nos va a traer dinero al parque Fíjate, ya casi hemos cumplido el objetivo de dinero Este lo vamos a vender Y este lo vamos a vender Voy a hacer otro Brachiosaurio Que otro dinosaurio ha muerto Otro estrutio mimos Probablemente Pues no Esta vez no Un raptor Por avanzada edad Vale Tengo que ver ahora Porque si los demás se quedan Con poca socialización Voy a tener un problema Vamos a tener inactivo No, todavía aguantan Creo Siendo dos todavía aguantan Cuando solo quede uno Me lo llevaré al otro recinto El problema del otro recinto Es que ya son cuatro, creo Ah, no, son solo dos también Hostia, pues podría tenerlos todos aquí Bueno, mientras se aguanten bien Tampoco hay necesidad de De juntarlos demasiado Ya si eso va ocurriendo Pues igual me deshago el Ceratosaurus este O lo meto aquí también Y me hago un Rex Aquí en mitad del parque Ya verás entonces Si sube los beneficios A ver Más cosicas ¿Dónde quiere la gente Diversión y felicidad? Aquí Estación de Filosferas Alcanto Asunto es donde la puedo poner Ahí es que tengo un pilar justo en medio Aquí me cabe A ver El asunto es que no pasé por los alimentadores Ni por el agua Pero cubriendo la mayor cantidad de terreno posible Teniendo en cuenta que tiene que volver por aquí Qué puta madre Y ahora tengo que conectarle el camino Bestial Aquí sí que tenía yo ganas De tener una estación de Filosferas Bien completa ¿Cómo que bien completa? Ahí está, cojones Juraría haberla completado Pero en fin Ahí está Estación de Filosferas Tenemos esa y esta Vale, aquí los raptores ya no son una molestia Bueno, los raptores siempre son una molestia Y nunca a la vez Una molestia para la construcción De un camino que conecte estas dos áreas Por cierto Este camino es viejo Tengo que recortar un poquito más esta esquina Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Está todo bajo control Los dinosaurios no se han dado ni cuenta Hostia, el propio mirador me molesta En serio Vale, dame un segundo Tintirintirín 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 La verdad es que todo este terreno es súper abrupto Entonces creo que me voy a comer un poco más todavía al cercado Quizá Abusando ahora de que ahora son menos El asunto es si en la cuesta podré poner La cuesta no me va a dejar A ver si tampoco lo quiero poner en la cuesta Yo lo quiero poner por aquí Claro Que me dé toda la visibilidad posible Mierda Eliminé la que no quería ¿Veis lo que intento hacer, no? Un alimentador vacío Aquí sí que me tendría que dejar por huevos Obstruido Aquí no hay ninguna obstrucción Tengo que allanar Vamos, no seas cojonero Si aquí cabe de puta madre Me voy a tener que pelear con este cercado Cuando no me he peleado con ningún cercado Y claro, no puedo hacer una reforma de verdad De este porque tendría que sedar primero A todos los putos dinosaurios Hablando de lo cual Esto no lo he mejorado desde la edad de piedra No, transporte no Voy a pedirte que me cedes a estos tres Confirmando tarea ¿Qué necesitas rebastecerse? ¿Qué va a ser? Bueno, claro, si es que ahora tengo ahí la hostia de dinosaurios No podemos dejar Sí, sí que podemos Puedo traer aquí un coche y luego quitar la puerta Y dejar un coche aquí permanentemente Ni siquiera me parece medio mala idea Lo voy a meter ahí Y luego voy a quitar la puerta Y me voy a quedar más ancho, chaval Voy a quedarme de un tranquilo Y hay que poner en esta vista Simplemente para ver con claridad Vale, ya me he dado a uno Ahora tiene que sedar al otro raptor Que está corriendo por ahí Y luego al ceratosaurus Mientras tanto vamos a hacer las excavaciones Una me está esperando Tiranosaurio Y himmolok Esto es para vender Pues nos vamos a ir ya a la... En cuanto haga esto Porque esto lo tengo que hacer ya Que si no luego se me va a olvidar Venga, dale caña Ya está ¿Por qué me dices que hay limitaciones de terreno Cuando no las hay? ¡Hijo de puta! Y ahora vosotros Me desplazáis los dinosaurios 5 metros Ahí ya tenemos la squad de helicópteros Capaz esto de decirme ahora que no tiene camino Espérate Ya está ¡Ay madre! Vale, nuevo genoma viable del Stigimolok Pues yo creo que con esto nos vamos a ir a la otra isla Los beneficios que hace falta en esta isla Para sacarle más beneficio a la vida El bienestar aceptable ¿Cómo puedo aumentar el bienestar? Capacidad y satisfacción aceptable ¿Qué es eso? Es un problema Es en instalaciones El principal asunto ¿Quién está enfermo? Tengo aquí a los guardias Qué útil Les quito la puerta, chicos Las dos Claro, porque ahora hay dos Y soltamos el otro Brachiosaurus Chiqu� Chiquame 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 Chico Chico Señoras y señores, nos comprometen dar la bienvenida a un lugar en el parque. Bueno, por lo menos es en la que tenemos al lado. Fijando tarea adicional. Reparar cerca. Aquí hay alguien rompiendo cercas, ¿por qué? Un chungingosaurus, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué están tan incómodos? No tienen socialización suficiente. Pues vosotros todos ya sabéis lo que va a pasar con vosotros. Lo voy a vender en el mercado negro. Y aquí voy a hacer otra cosa. Aquí voy a hacer... A ver, dinosaurios que no den la lata. Mira, puedo hacernos dos aurus, darán la lata, pero tampoco tanto. No, voy a hacer... Voy a hacer coritosaurus. Hago tres. Y tan contento. Venga, ahí estamos cerca de lo del torosaurus. Lo completaré desde otro lado, ¿vale? Y ya cuando lo tengamos... Solicitud de recogida de activos. Esto ya sí va teniendo poca socialización. Y los Dracorex. Pero bueno, como ahora le suelto unos amiguitos más... Bueno, a lo mejor tengo suerte y consigo completar el torosaurus antes de que estos salgan. Voy a comprobar que el Brachiosaurus se le ha pasado la tontería de que quería más bosque. Pues quiere más bosque. Pues toma bosque. A lo mejor es que he quitado árboles sin querer con el... Con los caminos de las giroesferas. Bueno, habrá que esperar a que se actualice esto un poco, imagino. Vale, sí. Ya tienen suficiente. A ver tú. Mira un poco alrededor, hombre. Vamos, amigo. Este es un poco más tiquimiqui que el otro. Alerta de tormenta. Me faltaría refugio, por ejemplo, por aquí. Esta zona del parque técnicamente no tiene refugio. Y por lo demás tiene una cobertura súper buena. En todas las zonas que tiene el dinosaurio, por lo menos. Oh, con suerte... Bueno, igual esto no lo termina de completar del todo, del todo. A ver si es lo que le falta... No, le falta esto. Es decir, a ver si con suerte es lo del... Donde tenemos a uno ya a tiempo completo. Esos ya viven ahí. Repárame eso. Ya que estás. Una subestación ahí estropeada. ¡Ay, mierda! Eso queda fuera del parque. Esta tardo menos en demolerla y levantar otra. Ya está. Porque por aquí, claro, no se puede colar a nadie. A ver. ¿Qué aviso es ese? Esto que necesita reparación. Bueno, pero el coche está... En camino. No. También tiene que reparar esto. Vale. Parece que no hay nada más... Que necesite reparación... Antes de que suelte a los dinosaurios. Y mira esto. Le vendrá bien. Además está estupendo todo. Vale, vamos a soltar aquí a los dinosaurios... Para que no se nos deprime el personal. Y luego podemos soltar... Parasaurolophus. Como mucho. Pues nada. Estos tampoco tienen tanta población. Con soltarles a tres ya... Vamos que chutamos. Vaya, tú sí que sabes montar un espectáculo. Eres toda una estrella. ¿Por qué falta electricidad ahora? Ah, porque acabo de reiniciar esta... Una estación para arreglarla, creo. Vale, sí. Ya se ha pasado. Una alimentadora necesita abastecimiento. Si tan solo tuviera gente cerca. Solicitud de reabastecimiento requerida. Añadiendo a la lista. De hecho, aquí tendré que poner alguno nuevo para altos. Ahora que tengo mucha más población. Los pongo ahí en las curbicas. Madre mía. Pues ha quedado buen parque. ¿No os parece? Esta es la asiloesfera. Pero no puedo ir siguiendo la propia esfera. Míralos. Qué cómodos van. Lo bueno es que no me espantan a los dinosaurios. Bueno, no mucho. Los coritosaurus estáis cómodos. Estáis comodísimos. Puedo poner algo más aquí, entonces. No voy a poner un camarasaurus. Aunque tengo ganas de soltar alguno. Que todavía no hay en ningún lado del parque. Chasmosaurus no será muy cascarrabias. Como algunos de los otros. Es soltar triceratops. Que con ellos nunca te equivocas. Voy a hacer unos así. Que sean guays. Que gusten a la gente. Esto le sube mucho la puntuación. Un par de ellos. Sí, ya sé que no tienen acceso. Me gustan ahí. Esos están a tiempo completo ya. Hazlo, hazlo. Atiende. Luego te pasas por aquí. Estos van bien. Ok. Mucho estijimoloc. Vale, nos vamos a la otra isla. A ver si la sacamos de la puta ruina. Y del horror. Y del averno. Espérate. Oh, no. Descartalo y hacemos otro. Y hablando de hacer otro. Vámonos a la isla mugre. A la isla pena. Lástima. A la isla penosa. A la puta mierda de isla. Vale, entonces ya sabéis aquí lo que tenemos que hacer. Primero. Eliminar la deuda. Como en España. Como en Madrid. El buen gobierno que es lo primero que hace en Madrid. Eliminar la deuda. Eso es lo prioritario. Si no, no se puede crecer. Puede que tenga que hacer más de un viaje. No, con tanto platino. Buah, bestia. Encima sigue entrando. Oh, sí. Dámelo todo, papi. Uf. Vale. Y lo siguiente. Que es lo primero. Lo más importante que hacer ahora. Esta mierda. FUAS. Crisis evitada. Bueno, crisis mitigada. Seguimos perdiendo dinero. Demandas por lesiones a visitantes. Fíjate. Bueno, eso se mitigará ya. No, pero todavía vamos a perder dinero hasta que se restablezca. Sí, vamos a seguir perdiendo dinero durante un ratito. No quiero vender estas cosas. Vamos a capear el temporal. Porque la tendencia tiene que ser para arriba ahora. Bueno, y si esto se cumple, ganamos dinero también, pero... Mira, me vienen fósiles. Mira, oro. Zasca. Platino. Zasca. A pagar las demandas. No vamos a tocar el resto del dinero. Porque, como he dicho, vamos a seguir perdiendo dinero durante un rato. Imagino que hasta que no acabe el mes. Joder, macho. Sube muy despacio esto, eh. Entonces vamos a tener que dejarnos dinero... ...en mandar más expediciones. Aunque nos quieran demandar ahora súper fuerte. Con suerte, cuando vuelvan de la expedición... ...volveremos a tener dinero. Porque no quiero tener que volver a vender esto. No lo voy a hacer, de hecho. No es que no quiera, es que no lo voy a hacer. Podría vender el centro de investigación. Aquí ya no vamos a investigar nada. Lo que pasa es que necesito tener... ...centros de investigación. Estamos en posesión de centros de investigación. Desde luego ya no valemos media estrella que valíamos antes. Esto se va mitigando. No sé si pegarme otra carrerita al otro lado. Volver a pilar... ...dinero. Podemos poner a esto... Esto lo voy a cerrar. Y esto también, mientras no lo estemos usando. Y son menos gastos. Vale. Este centro, de hecho... Esto hay que cerrarlo y esto hay que cerrarlo. Porque todavía no tenemos dinosaurios aquí. De pronto tenemos muchos más ingresos. Esto hay que cerrarlo porque no estamos haciendo nada con ello. El mirador, sí. Aquí ya hay dinosaurios. Hablando de los dinosaurios que hay aquí. Todavía quieren bosque. Permíteme que te diga algo... ...que yo misma he oído ya muchas veces. No sé cómo lo has hecho. Solo que lo has hecho. Así que... ...gracias. Hay que ponerles dos árboles. En cuanto vuelvan los de los fósiles. Míralos, ahí vienen. Tráedme dinero. Tráedme joyas y metales preciosos. Si no, algo hay que vender para poner árboles, ¿eh? No es suficiente. Uh, torosaurus. Con este completamos. Este se vende. Y, hostias. Espérate, ¿estamos haciendo dinero? No, no estamos haciendo dinero. Esa está sin funcionar ahora. ¿Vale? Aquí, como veis, nos sigue sobrando. ¡Toma! Estamos haciendo dinero. Planta árboles. Toma ya. Ahí, míralo como sube. ¡Uf! Estamos en positivo, chicos. Estamos en positivo. Hemos tenido que cerrar medio parque, pero estamos en positivo de nuevo. Vale. Pues me voy a ir al otro parque a investigar todos estos fósiles. Estoy haciendo un cambio aquí de una isla a la otra, chaval. Me voy a ir a muerta a investigar estos fósiles, a sacar el genoma completo del torosaurus. Si sacamos más metales ya, me los traigo para acá. Y, por fin, sacamos el puto Pachycephalosaurus y tendremos tres instalaciones con dinosaurios funcionando. Tengo que hacer dos para quitar los auros al menos. Y habrá que estar pendientes de si quieren más árboles o tal. Les he puesto agua ya. Juraría que sí. Sí, la tienen compartida con los otros. Venga, que sí. Ya sabemos que el agua esa está más beada que la ostra. Venga, dale. El equipo no encuentra un camino. Vosotros viajar... No tenéis que viajar, ¿eh? Vosotros estáis exactamente donde tenéis que estar. No, de hecho... De hecho... Reabastecenme esto, anda. El primer triceratops está listo para salir de aquí. Dentro de fósiles. Hay trabajo. He tenido que vender uno de estos, pero bueno. Todos tenemos días tristes, hombre. Uf, uf, uf. Este puto parque es otra máquina de hacer dólares, ¿eh? Mira, sabes que no tenías que demostrar nada. Tu forma de actuar ha dejado huella. Buen trabajo. Dame otro contrato. Soy insaciable. Acaba de llegar un nuevo contrato a la mesa. Tienes que echarle un vistazo. Ese ya lo hemos cumplido aquí, pero sí ha habido algún que otro apagón de vez en cuando, ¿eh? Suéltalo. Adelante. Libéralo. No puedes contenerlo. Y nadie se me incomoda. ¿Cómo se me van a incomodar por presencia de triceratops? Con lo más juzgues. Tú lo ves, qué bonitos. Se sentía un poquico solo. Pero ahora ya le sale el amiguico. Mira lo que felicidad. Vale. ¿Qué más puedo hacer por los dinosaurios en esta isla? ¿Qué más puedo hacer por los dinosaurios en esta isla? Poca cosa. Capacidad escasa. Vale. Tenemos que empezar a encontrar cuáles son las tiendas que están petadas. Capacidad escasa. Capacidad escasa, macho. Pero si están los sitios vacíos, hijos de puta. Capacidad escasa, me dicen. Los comemierdas estos. O sea, a lo mejor es que como comen mierda. Y yo no vendo mierda. Solo tengo buena comida. Bueno, aquí esto está tirado, claro. Hostia, pues si esto está petado. Les pongo aquí... Videojuegos de la próxima generación, chavales. No ya de esta ni de la siguiente. Bueno, dos más para allá. Espérate, así le ha bajado la demanda. Claro, antes como estaba regalado. Vale. He visto aquí un camino que me destruye los ojos. Como que un camino pobre es en mi parque. Eso ya no se lleva, ¿eh? Estamos en la siguiente era. Epa. Esto seguro que antes... Alguien antes le ha dado un ataque con este camino. ¿Quién se ha muerto en mi parque? Un Dracorex. Pues el tercero no tardará en caer. Espero que no se nos ponga muy nervioso hasta que le llegue la hora. Fósiles. Vale. Todavía nos quedaba un poquito para el Taurosaurus. Pero bueno. Nos lo han traído. Y aquí tenemos dinero. Vamos a esperar a que se complete el Taurosaurus 100%. Que le falta un 1%. Y tenemos un fósil de una estrellita. Mientras seguimos investigando el misterio de la baja capacidad. Mira, aquí cabe más gente. A un sitio que tiene demanda. La tienda de juguetes. Está en la mugre también. La estación de Giroesferas. La estación de Giroesferas. Una vista normal. Que tengan tiempo de ir paseando. Genoma completo. Genoma completo. Genoma completo. Y a nadie se le da eso mejor que a ti. Gracias, hombre. Bueno, ya lo tengo por qué investigar ahí. Tengo una investigación nueva por ti. Según lo previsto. Buen trabajo. Baryonyx. Tenía un alimentador vacío. Y otro dinosaurio muerto. Anda, el ceratosaurus. Pues a esa raptor va a haberla que moverla. Sí, pues se ha quedado sola. Se ha quedado sola, ¿no? Ah, no, son dos aún. Vale, vale. Cuando una palme me lleva al otro aquí. O me podría llevar a las dos ya. Cuatro raptores en un cercado van bien. Pasa que este cercano no es muy grande tampoco. No, no es demasiado grande. Entonces aquí no voy a meter más que un tercero. Vale. Ay, no, si ya he completado lo de Baryonyx. Bueno, da igual. Ya no necesito un tercer contrato de esto. Ya he desbloqueado aquí todo lo que quería desbloquear. Pero bueno, ya me espero a que venga otra investigación. Vale, ya está. El Baryonyx. El Baryonyx fue descubierto ahora que lo pienso. La verdad es que no me acuerdo. Se murió el último Dracorex. Ah, no, el último es este. Le va a ir bajando la comodidad, claro. Tal vez debería venderlo. ¿Dónde está el Dracorex que queda? Ha desaparecido. Estaba por aquí. Se habrá muerto también. Justo. Se murió de soledad. Vale. Ahora miramos lo del... Lo del otro lado. Aquí, siguiendo con mi política de hacer dinosaurios que no molesten, estaba pensando en hacer Mayasaura. Pero de eso es igual hay que hacer mucho. Voy a hacer un par de Parasaurolophus. Voy a hacer tres, venga. Si el Mastic y Mikis que había con la población acaban de morir todos. Será el Karma que los acabó alcanzando. Aquí se está los Aurus, Tiranosaurio, Triceratops. Y hablando del Dracorex. Venga, vamos a seguir aquí perfeccionando. A ver si conseguimos completar el Tiranosaurio. Vamos a irnos a Isla Pena. A soltar la pasta. ¿Cómo teníamos Isla Pena? Ahora mismo no me acuerdo de que es justo lo que estábamos haciendo. Estábamos todavía con un poco de problema económico. Claro que quiero... Ah, sí, es dinero para hacer paquizobas los Aurios. El problema va a ser, pues eso, también llegar al nivel de dinero de poder construir el cercado grande que me queda por construir. Entonces aquí el problema es eso, que mientras sigamos perdiendo dinero es un puto coñazo intentar hacer las cosas. Pero bueno, le tiramos dinero al problema. A cualquier problema le tiramos dinero. Aquí que quiero desbloquear primero. Producción mejorada, atracción estrella y pruebas de campo. Estas son las misiones ya. Pues quiero la misión de entretenimiento. Así que voy a pedir otro contrato de entretenimiento. Ya vamos a completar ya una misión. Easy peasy. Estos en cuanto vuelvan. Vale, ¿cómo estamos aquí? Generando beneficios. Pues hora de producir. Tengo doble de índice de éxito. Vale. Vamos a hacerlos tal cual. Todavía no hemos visto el dinosaurio en sí mismo. Hostia, ¿por qué estoy haciendo dos estijimoloc? No lo he mirado bien. He hecho dos de estos en vez de paquizfalosaurios. La putada es que no los puedes cancelar. No puedes cancelar una incubación. Bueno, son más o menos del mismo rollo. A lo mejor si suelto un par de paquizfalosaurios aquí no se matan demasiado. La expedición se ha completado. Con eso había una misión. Voy a dar este contrato por cerrado. Excelente. Voy a traerme a mandar expediciones desde aquí mismo ya. Voy a volver a abrir los centros estos. Que quieras o no. Espera un segundo. Primero tengo que ir por orden. Que quieras o no, me seguirá dando puntuación el hecho de tener equipos de seguridad y tal. En el parque. Entonces, ahora que... Que ya no estamos en la puta ruina. Voy a reactivar las instalaciones de seguridad. Y ahora que esto está a punto de sacar dinosaurios. Vale. Tenemos 100.000 de beneficios. Tengo un contrato de ciencia que no quiero que me empiecen a tocar los huevos. Tenemos una nueva oferta a la que deberías echar un vistazo. Eso se hace solo. Así me gustan las misiones. A prueba de tontos. Que si no, las hago mal. Como la del Pachycephalosaurus. Hace un Pachycephalosaurus con reparación intensiva. Toma dos Stygimoloc. Espera, ¿qué? Sí, hombre. Lo que tú me has dicho. Ah, no voy a esperar. No voy a esperar ni medio segundo que le falta. Esto es lo que me han pedido. Cojones. Solo espero que requieran lo mismo. Bueno, este lo reconoceréis de la última peli, lo que lo hayan visto. Había uno parecido En el mundo perdido Que es el que estamos creando ahora Que es el incubado sin la modificación El Stygimoloch Es que su nombre tiene que ver con el infierno Y con un demonio Y por eso me gusta ¿Cuál me habían dicho? A todo esto Reparación, vale Ah, ya le habían modificado el genoma Me han hablado bien de la expedición Has convertido a la división de ciencia en la estrella Sí Y a mí Y a ti también, claro No me olvido Es cuestión de prioridades Vale, vamos a ver los Stygimoloch ¿Qué tal están? Necesitan socializar más Y necesitan un poco de bosque Cierto es que está este sitio muy pelado Suficiente bosque Suficiente bosque Espero que con socialización Les baste con los Paquizalosaurus Pero voy a preparar otro Stygimoloch Por si las moscas Lo bueno es que tiene un umbral de comodidad muy amplio Que me va a permitir Maniobrar a ese respecto Vamos a pedir otro contrato De seguridad Vale Zasca, zasca Sé que estos animales se consideran un producto Pero no los trates como tal Qué va, hombre Uf Estos se me cumplirán de golpe Imagino Me quedará el del restaurante Que hasta que no tengamos más visitantes No tendrá mucho sentido hacerlo O sí ¿Piede la gente hambre? No La gente está bien Siempre puedo hacer un restaurante Y quitar el este de comida rápida Pero es que tampoco Tampoco va muy allá El este de comida rápida Bueno Vamos a esperarnos Que todavía no hemos pasado aquí de A ver Vamos haciendo ya beneficios más decentitos Pero Tampoco me voy a pasar con los precios Voy a hacer uno de cada color Este es el objetivo de la misión Para hacerte con la victoria No esperaba menos Que quieras o no Este cercado Está pequeñín Aquí está el paquicefalosaurus Me lo van a hacer chiquitín también ¿Verdad? Si el paquicefalosaurus De verdad era puto grande ¿Por qué lo querrían hacer más pequeño? A ver En la peli lo entiendo Y era para que le sacudiera el coche Estos bichos eran grandotes Joder Había otros paquicefalosauridos Que eran más pequeños Como en este gemoloc Pero el paquicefalosaurus ¿Era qué? 7 metros de largo Creo Igual me estoy pasando un poco Pero 6-7 Tenía que ser Algo así El stigimoloc Tarda poquísimo En incubar Y asunto cerrado Venga Vale La socialización Y la población Se van a ir estabilizando ahí Y hacer otro stigimoloc Igual no, eh Bueno, sí Venga, ¿qué cojones? Vale Más contratos Dadme contratos De entretenimiento Hostias Por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato Eso ya me pide Me pide el este nuevo Eso ya me pide que haga el El nuevo recinto Voy a poner el restaurante No, tienda de ropa Esta se llama Paquicefalosaurio Su característica destacable Es que es muy cabezota Como alguna gente que conozco Y que no nombraré Tú, por ejemplo Cabezón Socializan poco Lo bueno es que les baja muy despacito La La comodidad Por cierto Estos Ah, vale Van bien de bosque De pladera y tal Van así un poco más de De maleza y tal No les vendrá De más En cuanto esto se ha terminado Los soltamos Es el último que queda A los Paqui También les hace falta Socializar más Algunos de estos edificios nuevos Podrían ser útiles Para la división de seguridad Buen trabajo por tu parte No sé cómo va a resultar útil Un restaurante Que no tiene demanda Pero Algo de demanda hay Pues te lo voy a admitir Hombre Ha sido una decisión buena Ese es el dólar De la diferencia Y este sitio Mientras siga dando dinero También No lo voy a quitar Madre mía Un parque con beneficios ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Este es el patrón alpino Este ya lo hemos visto Es el que era gris Con la cresta En detalles rojos El otro es el que no hemos visto En un dilofosaurus aún Pero bueno Tampoco me voy a parar A verlo Esta oportunidad Un bar En serio Tío Tengo un restaurante De comida rápida Uno de verdad Y ahora me dices Pon un bar Que a ver Que la cerveza Siempre funciona Sobre todo Cerveza y tiranosaurios Pero Que es un parque pequeño Tío Que todo está aquí Todo lo que hay Está aquí ¿Qué pongo el bar aquí? En lo alto de la colina Venga Aquí el bar Para que puedan mirar Al Hostia Si una terraza cojonuda ¿No? El bar Las cinco muertes Mirando para allá Todavía no se ve Ni la más próxima Se ve Que la más próxima Está caña O es aquella de allí Puede No lo sé No estoy orientado Dadme una brújula Pues nada Si tengo que hacer Un bar Ago un bar ¿Eh? ¿Dónde tiene La gente selve? Si es que por aquí No me puede indicar Porque no hay No hay nada Voy a poner el bar aquí Así un poco En preparación Para Hay un tornado Ya habría el refugio Vamos a prepararlo Guardias Hostia No esperas Cancela esa orden Prepara esto De inmediato Mira aquí Menos mal Que hemos hecho Redundancia De sistemas Vale Esto se reparará En cuanto la subestación Se haya completado ¿Vale? Vale Ya está No sabían Cómo acceder A alguna movida Ah Es esta cerca ¿Qué pasa? No hay puerta En esta En este cercado Típico Camp Hostia Si es que no cabe Una puerta A ver Aquí ¿Por qué no me dejáis Poner una puerta? Bueno Aquí no puedo construir Pues está El dinosaurio Eso para empezar Vamos a esperar A que se mueva El dinosaurio A ver si así Puedo poner la puerta Aquí Aunque a lo mejor Hay que mover El palo tronco Ese Pues me da contraída No mero que los huevos Que no tengo Bueno El refugio ya puede abrirse Señoras y señores Lamentamos los inconvenientes Que hayan podido experimentar En nuestra vigente gestión De eventos anómanos La tarea primordial Es que me cures El tiranosaurio Luego que me repares Esa cerca No ocúpate De estas dos cosas Yo tengo que hacer Un segundo equipo De guardas No es ninguna mala idea Aunque tengamos Muchas tareas Posibles Porque es un sitio Que sufre tormentas Muy graves Entonces Francamente Dos equipos Un sitio muy largo Y que sufre tormentas graves No No hay más que hablar Vale Ya pudimos poner la puerta Vale Hay un alimentador vacío ¿Cuál? El de los dirofosaurios Hostia Lo están medicando Y está el bicho Al lado de la puerta A lo mejor Lo está medicando A través del muro de hormigón ¿Te imaginas? Haciendo ahí La parábola de la muerte Qué envidia De su puntería ¿Qué hace la gente por aquí? Míralos Míralos ¿Qué hacen? Yo llena el tiranosaurio Y se acojonan A ver equipo de guardias ¿Lo curáis o qué? Tengo que hacerlo yo Porque le he intentado curar A través del muro Hay que entrar bien adentro Para que la puerta se cierre Hay visual del activo No le ha dado No le ha dado porque lo has dicho tú Hala, las inyecciones en el culo Tratamiento completado Hala, vete Que tienes trabajo que hacer Coño El coli es cosa mala Te voy a dar nuevas prioridades Lo primero y más importante Nos dirigimos al alimentador Eso Luego esto Y luego ya las reparaciones De ahí Lo primero que no les falte comida Vamos a ver si les falta mucho No, están bien por ahora Si les falta Les hago otro alimentador directamente Pero no, están bien Tenemos un millón de pavos Hora de ir planificando Me viene bien Hasta que esté tan petado de árboles Porque si no Me las van a pedir Los dinosaurios Vale Pues el centro de recreación Aquí No, no, no tanto Ahí Te voy a dejar un huequecito Para la valla Y aquí creo que voy a poner Giroesferas directamente En vez de un mirador Bueno, vamos a ver un mirador Hasta donde alcanza Es que a lo mejor Un mirador no alcanza todo No, se queda muy corto Podría poner un mirador aquí Y que no se llegue Es que aquí al final No voy a poner un monorraíz Lo podría poner quizá aquí Y me quedo sin sitio para bares Aquí voy a poner girosferas Directamente Bien, vamos a ver un minero Y ya está Un minero Ya está Y 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 ya está Entonces Y ya está Y ahora de aquí recto Para que no me toque los huevos lo de la giroesfera Vale, el tema del agua, por cierto El tema del agua viene a ser importante Vamos a poner un lago aquí al final Y vamos a poner un poco de agua por aquí también Venga, no espera, ahí no Ahora que lo pienso Que quiero ruta buena para las giroesferas Pondremos primero la ruta de las giroesferas Y luego pondremos los alimentadores a su alrededor Y el resto será todo bosque, claro Está cerrado, ¿no? Está cerrado Vale, camino Camino Voy a intentar dejar un caminito así abierto Para poder poner aquí algo Un Camarasaurus me piden Aquí pondré el bar que me piden De Camarasaurus ya tengo bastante ADN Cuesta un poco más de lo que tengo Pues mira Ya que estamos Le mejoramos todavía más el ADN Y voy a invertir un poco más de dinero Uh, esto ya lo he Uh, me han dado algo nuevo aquí Oh, por Acantus y Barionix Me interesa hacer Barionix Uff Bueno, pues este parque ya parece que más o menos va a ir tirando el solo Los Tijimolog tienen suficiente socialización Y los Paki También Están un poquito en el borde Pero claro Tampoco quieren tanta población Voy a hacer un Paki más Pero es que luego la gente me dirá No hay variedad, no hay variedad Y yo les diré Come mierdas Y se liará No nos entretengamos en los detalles Si tenemos todo en cuenta Se trata de un buen contrato Vale Pues tengo que hacer un bar Lo que pasa es que para qué voy a hacer un bar aquí Hasta que no haya dinosaurios Y hablando de lo cual Hasta que voy a tener aquí esto abierto Y esto Hasta que no tenga dinosaurios ¿Cómo vamos de electricidad? Bueno, teniendo en cuenta que acabo de apagar estas dos Pero bueno, nos sobra bastante ¿Cuánto dinero hacemos aquí por minuto? ¿200.000 y pico? Hemos recorrido un largo camino Vale Con tres estrellas desbloquearemos Sorna Pues la tendremos en breve Y la verdad es que en cuanto la tengamos Quiero ir Para abrir el laboratorio Y para abrir el El otro centro de expediciones Y ya desbloquear Y ya desbloquear El resto de zonas Y de investigaciones Posibles Tal y cual Ahora vamos a ir sacando Barionis Un dinero rico Ya hemos completado el camarasaurus Con esto El camarasaurus tiene que tener la modificación De sangre Hiper eficiente Me voy a esperar para sacar al menos dos Porque como no hay nada más En todo este Porque hay una giroesfera por ahí Si está desactivado A lo mejor salió antes de que lo pudiera detener Espérate, ya sé lo que voy a hacer Vamos a gastar un poco de dinero Voy a hacer un par de Estrutiomimus ¿Por qué? Son baratos Son dinosaurios Ya le añaden variedad y cantidad de dinosaurios al parque Espérate Que la lío aquí Y lo más importante Podemos tener esta instalación funcionando Entonces quiera que no Pues ya va metiendo dinero Aunque sea solo un poquito más Porque aquí es lo que necesitamos ahora mismo Más variedad de dinosaurios Hay poca variedad de dinosaurios Tenemos dilofosaurios Tenemos aquí unos cuantos paquicefalosauridos De dos especies Y un tiranosaurio Que por mucho que sea la polla Pues una vez lo has visto Pues lo has visto Aguanta en población Pero con qué más podré poblar Una celda en la que tenga un puto T-Rex Me molan las bengalitas estas Los galibos que tienen puesto por todo el trayecto Está de puta madre En el otro parque no se veían claramente porque claro, era de día Esto es para vender ya Me dice ¿Por qué? Porque esto era de Esto era de Diplodocus Vale, con esto se completa Buenos especímenes aquí y allá Ok Sácame varianix y empiézame a sacar algo de Polacanthus Polacanthus, otro anquilosaurido Nuevo genoma completo Diplodocus El Polacanthus tenía Pues un poco como el Nodosaurus Tenía hileras de pinchos y tal Y no tenía porra Si no recuerdo mal El Polacanthus tenía como más pinchos y menos coraza Puede que me esté equivocando Espérate Espérate el Polacanthus Igual sí que tenía más Vale, no me acuerdo ahora mismo Se mezclan las especies en la cabeza Muchas de estas especies ni las he Ni he pensado en ellas desde que era un crío Vamos a sacar un Camarasaurus normal Vamos a sacar un Camarasaurus en otro esquema de color Con lo que nos han pedido Que es la sangre hiper eficiente Que es la del cangrejete, ¿no? Cuesta demasiado, hostia Me sube un millón de pavos Vamos a ver que esperamos un momentito Venga, un millón de pavos Igual me falta un poco Porque era un millón Sí Vamos, amigo Vamos, amigo Que entren los dineros Vamos esos restaurantes ahí a servir comida Venga, esos Estrutio Mimus A bailar para la gente La verdad es que ahora mismo La atracción de la giroesfera Es una puta basura, ¿sabes? Te metes ahí en la giroesfera ¿Para qué? Hablando de la atracción de las giroesferas Venga, si es que hasta aquí De momento no va a querer entrar nadie Vamos a dejarlo así De momento Porque claro, es que ahora mismo No va a entrar nadie Para ver a qué A dos Estrutio Mimus De mierda Venga, ya lo podemos hacer No os preocupéis, hombres Que viene el plato fuerte Yo sacamos por ahí unos Mira, aquel derrape de la muerte Hostias, espérate Los alimentadores Se me estarán muriendo de asco Estos dos No todavía Venga, ya tengo ciento y pico Voy a poner un alimentador aquí En el medio Y antes de sacar a los otros Te voy a ponerles alimentadores Altos Que pondré uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Alimentadores pequeños Igual pongo uno o dos sin más Porque aquí no quiero tener muchos peques Solamente pondré más peques Si me lo pide Si me lo pide el cuerpo Si me lo pide la población Que eso dependerá de los Camarasaurus Estos no son exigentes Como veis Aguantan muchísima población Aguantan manadas muy grandes No, se están poniendo hasta el culo Estaban famélicos Esto va a tardar Expediciones De vuelta a la batalla Quiero más Baryonyx Y fotos de Spiderman Hostia, qué bueno Con esto ya lo tenemos viable Madre mía La mejora de minerales Se paga sola Nos queda tan poquito ya Para tener un parque decente Y desbloquear la isla Sofna Según toda la gente dirá lo mismo Que variedad Bueno ya Capacidad aceptable Satisfacción aceptable Variedad aceptable Bienestar y la seguridad Brutales Cómo va el restaurante De Centín Cómo va este Va bastante bien Dentro de lo que cabe Vale Qué es lo que demanda El público Un poquito de diversión ahí Aquí cómo vais a querer diversión Si esta es la atracción Que da diversión Bueno Un poquito de comida y bebida Lo entiendo Aquí habría que poner Un refugio Puedo poner el refugio Si muevo la subestación Un poco Me cabría ahí Pero ya lo pondré Las cifras pintan De maravilla Cuánto vale uno de estos Vale 300.000 Vale en el doble Me cago en la puta Con los luego caros Que son de reabastecer Pues igual no pongo 400 como pensaba poner Todavía Venga chicos Que ahí dentro No producir dinero Ahí va Que la lío Todo el dinero se me va a ir yendo en alimentadores de herbívoros altos Es lo que hay Es que voy a necesitar mucho Ya lo visteis con los diplodocus Los camarasaurus no van a ser muy distintos Van picando de uno De otro De otro Pues cuando salgan los camarasaurus Ya Imagino que iré motando por concluido el episodio Camarasaurus a la luz de la luna Bueno tampoco queda muy claro aquí el tiempo que hace Parece que estamos en un amanecer perpetuo Pero luego hay veces que parece que estamos en un anochecer perpetuo Si parece que la cadena del archipiélago sigue por ahí Principalmente Ay no me dejan mover la esta Pero claro Dicen los estos entran por aquí ya Pero el monorraíl hasta donde llega Donde está el hipuerto Pero no me dejan llegar A lo mejor llegan por barco Pero no me dejan mover ya la cámara hasta allí El misterio queda sin resolver Bueno pues hacen algo de dinero Quieras que no Tampoco me voy a quejar Coño tenemos aquí un dinosaurio esperando Estaría dándose de cabezazo ya contra las paredes Fijando tarea adicional Vale Voy a mover el coche personalmente Y ahora ya saco el Camarasaurus Miramos los fósiles El Camarasaurus que realmente queremos que salga es el segundo Es el que nos completa la misión Aparten señores De hecho si miro la vista de gestión Lo primero que me voy a decir es que la gente Se queja del Del espacio Que hay que recorrer Vale Libre como el viento Expediciones Hay que aprovechar el tiempo siempre Fósiles Más Polacantum Más Baryonyx Los dineros El buen platino La buena plata Y ahora sí Al laboratorio Soltamos primero a este No estaba muy seguro de esto Pero has demostrado que me equivocaba Que bonito eres Camarasaurus Aunque no seas tan alto como el Brachiosaurus Yo te quiero Sí, gracias señores Nos compras en el bosque Vale Pues ala A petarlo todo de árboles Está así a su gusto Majestad Hostia Lo que va a pasar es que va a ser pequeño Para ellos Quiere más bosque Creo que en cantidad No en No en densidad Vaya Si sigues así No habrá quien te pare Pues eso puede ser un problema Porque espacio En este Parque Como que no Damos segundo Aún puedo expandir un poquitín Sabéis Puedo apurar un poco Tiene suficiente socialización Eso sí Quiere bosque Pues toma bosque Creo que no tengo Literalmente más espacio Para poner árboles Y me voy a quedar sin pradera Si te sigo dando Bosque Puedo ajustar aún más Supongo el cercado a A los bordes del parque A ver No pero por ahí No hombre No esa no Es un peñazo El El tener que Gestionar Hasta la última Puta curva Ay pero si me habías dicho Que podías Así Bueno pues mira Pon la recta Tío Que te haga feliz Ese tramo es una mierda Ahí va Lali Siguen queriendo Más bosque Es que no sé Si los centímetros Que les pueda yo Arañar más No sé si por más Que pueda arañar Yo unos metros De cercado Va a servir de mucho Pero yo lo voy a intentar Igual Yo me desvivo Por el bienestar De mis dinosaurios Cuando no me piden Que haga lo contrario El puto Debu Y sus secuaces Que se lo digan A mi diplodocus Toma bosque Corre Ahí cabe un arbolico Apriétalo Ahí A ver Ya no encuentro A mis camarasaurus Toma ya Suficiente bosque De hecho voy a hacer Otro camarasaurus Con el otro color Y entonces Si habré podido Acabar el capítulo En paz Es más Para celebrarlo Voy a poner un bar Aquí En mitad de la nada Pero porque yo quiero No porque me lo pidan Para la misión Aquí realmente Me acabarán pidiendo Algo distinto De comida y bebida Entonces por eso Pongo esto un poco más al lado Porque total no hay demanda Probablemente estará Puto vacío Pues nada Pues se hace De todos modos Porque me lo piden Y ya está El negocio va bien Pero siempre puede ir mejor Planteate este contrato Si que puede ir mejor La verdad Aunque bueno Si me seguís trayendo La cantidad de metales Que me traéis Eso debería contar Mis beneficios por minuto Porque la mayor parte De mis ingresos En este parque Viene de la venta De metales Numismatic Park Eso sería moneda Pero aquí son los metales Te voy a decir lo que pienso Tú y yo Formamos un equipo Alucinante Pues yo a ti No te estoy viendo Trabajar mucho Cerveza Ahí está Grita cerveza Y la cifra Mira 2600 Aquí en mitad La mierda 3000 y pico La cerveza Y los tiranosaurios La clave Del éxito Empresarial Mira Como han subido Los ingresos Por minuto Por poner cerveza Ahí la gente Quiere compras Y un poquito De diversión Pues pondremos Alguna tienda Pero que sea divertida Pero que tenga Sobre todo Compras La de regados Uy Porque no me cabe Ahí pegada Que si no La pongo Venga A ver si sale ya El Camarasaurus Que no se le va a ver La presentación Porque está todo Petado de árboles El Camarasaurus Es el puto Rey de la selva ¿Sabes? El Camarasaurus Quería plantas Pero que no pudiera Ni andar Eso estaba yo ahí Para saberlo Ya os lo digo Creo que voy a ir Sacando Sintaosaurus Y continuar A ver si completo El ADN Del Velociraptor Pues ya tengo Bastante Baryonyx Tengo mucho Baryonyx Ya Como para hacer Algunos especímenes Muy buenos Me pregunto Si el Baryonyx Podrá convivir Con los Dilophosaurios Lo que pasa es que Con el Baryonyx Me van a pedir Más agua Lo más probable Por la Forma de la mandíbula Que era muy de cocodrilo Como el Spinosaurus Bueno Un Baryonyx Es básicamente Un Spinosaurus Más chiquitito Y sin la vela Tampoco muy chiquitito Seguía siendo Grandullón Bueno En el mundo perdido Había uno En la escena esta Donde la waifu Y el Y el Hackerman Se quedan encerrados En Los dejan encerrados Los malotes En la sala esa Y acaba entrándoles Un Un Baryonyx Que le acaban Pegando fuego a todo Yo también lo haría Así se hace No, espérate Aquí las gafas de visión nocturna Tienen que triunfar Tío Ya está ¿Qué vas a vender En una isla Que es siempre Puto de noche? Por gafas de visión nocturna Tronco Blanco y en botella Ahí está Se viene Oye Si este lugar Es una celebración De la evolución ¿No deberían Nuestras instalaciones Evolucionar también? Creo que eso es un sí Y que debería ser parte de esto Y eso significa Otro sí Por tu parte ¿Qué me dices? Quieres un tiranosaurio De puntuación 300 Creo que no tengo Suficientes mejoras Como para tener Tanta Tanta puntuación Nuestro objetivo Es modernizar el parque Añadirle emoción Vale, así es ahí Es el factor X O en nuestro caso El factor tiranosaurio Rex No es el X Factor Es el Rex Factor Así que cambiemos un poco las cosas Necesitamos que más cuerpos calientes Pasen por los torniquetes Cueste lo que cueste A por ello Hay que hacer cambios A mejor ¿Verdad? Vamos, coño Dale, coche Si están enganando mis oídos O Isaac está aceptando el caos Esto Puede ponerse interesante Todo espectáculo Necesita una estrella Y no hay duda De que la nuestra Es una diva ¿Te acuerdas De lo del tiranosaurio Que he mencionado antes? Añadamos uno a la mezcla Y habrá nacido una estrella Ah Y asegúrate De que nuestros visitantes Se sienten en primera fila Un tiranosaurus rex Siempre llama la atención Pero no hace falta Que te recuerde Lo peligrosos que pueden ser El mundo nunca ha visto Un predador más dominante Que me lo diga la bióloga En fin A ver Lo bueno es que este tiranosaurio Se nos morirá de viejo Está incómodo Porque tiene poca pradera ¿En serio, tío? ¡Uh! ¡La isla final! ¡Hostias! Si hay un sitio en la Tierra En la Tierra tal como es ahora, claro Si hay un sitio donde los dinosaurios Parecen encajar de verdad Es este Claro Como los últimos intentos Fueron también Dios Empiezo a parecerme a Malcom Vale Pues Doma la perdida Y abandona zona B Y toma el control De salvajes habitantes Es decir En esta isla ya habrá dinosaurios Por ahí desperdigados De cuando mundo perdido Vale Es la zona de la isla En la que ocurría Mundo perdido En isla nublar Ocurría Jurassic Park Pues nada Pues eso Instalación ambiciosa Será necesario un intenso trabajo De conformación del paisaje Para construir aquí Unas grandes instalaciones Pero la zona tiene mucho potencial Madre mía Con lo que a mí me gusta La herramienta del paisaje Dinosaurios extraordinarios Crea dinosaurios raros Y extraordinarios En las instalaciones Más grandes hasta la fecha Pues ya está Aquí ya podremos Hibridar y hacer esas movidas De momento Nos quedamos aquí Nos acaba de surgir una oferta No la descuides Vale En esto estamos No, espérate Al Rex lo que voy a hacer Es aumentarle el cercado Porque si me está dando Ese problema de De que no está a gusto Digamos Y voy a hacer uno Que sea todavía más grande Más caro Y más fiero Pues me interesa Que vaya a estar contento Tengo que hacerle puerta Espérate Que claro Al hacer eso Le estoy quitando la puerta Hostia Se ha quedado Ese tramo abierto Ya está Mejor Majestad Mejor Pues nada Vamos a reactivar Este laboratorio Igual que creo Que voy a desactivar No, este ya está desactivado Da igual Voy a desactivar este Llegará a un punto En que deje de importarme Hacer eso Vale Como en el resto de parques En el resto de parques No me importa Dejo los laboratorios abiertos Y cuando quiero crear uno Lo creo Coño Si ya tienen puntuación De más de tres Bueno Pues me da igual A ver si todavía Le puedo hacer más modificaciones Voy a ponerle con el patrón Este oscurote De estepa Que destaque aquí La respuesta inmunitaria Es hacerlo El más bestia que podamos Doble aquí De genes Me baja mucho La esperanza de vida Ya este Entonces vamos a mantenerlo ahí De momento ahí Cuesta demasiado Todavía me sube más La puntuación Este me sube un poco La viabilidad Cosa que no está nada mal Hostias Reacción rápida Viene de puta madre Joder Vaya una bestia Le vuelvo a poner El anti-envejecimiento cerebral Fíjate que esperanza de vida Se me hace a vuelo ya Vamos a poner este tío Menos 7% de viabilidad Vale Entonces aquí Lo que hay que hacer ahora Es Me voy a Sorna Saco el índice de éxito 3.0 Le pongo 3 veces Y podremos hacer El dinosaurio 6 millones y pico Me voy a dejar En este tiranosaurio Podría hacer también Un tiranosaurio normal ¿Sabes? Si es que Este cuenta Para la misión Bueno venga Aquí vamos a hacer Un tiranosaurio Más normal Y ya el supermolón Destructor de la muerte Lo hacemos en Sorna ¿No? Venga Tiene que haber un botón De Para dejarle Todos los genes Por defecto Pues así ya tal como está El coste es de 4 millones Tal como tengo Porque le he cambiado Alguna cosita Pero bueno Tampoco voy a Andarme con un Quítame ahí Esos millones de dólares Bueno pues había dicho Que cuando soltar El camarasaurus Voy a soltar El camarasaurus Y ya la misión La completamos En el siguiente episodio Bueno chicos Aquí lo tenéis Super bonito Nos vemos en el siguiente episodio De Jurassic World Evolution ¿Vale? Hasta entonces Gente Chao Este dinosaurio El camarasaurio Representa la diversidad De la vida En el jurásico superior Muy parecido A los otros Saurópodos Pero con una cabeza Más grande Más grande